Saliendo con la pelota, ahora por derecha, Ender Militao, avance el número 14. Militao defendiendo seco Rafinha, ahora... ¡Oh! Mirá lo que hizo Rafinha, qué hermoso. Enganchó notable, toca ahora Casemiro. Paquetá de primera con Rafinha. Se escapó notable el del Barcelona, viene Rafinha, centro al medio, no puede limar. ¡Vinicio! ¡Gol! 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 ¡Dubrasil! Gol de Brasil, gol de Vinicio Junior. Rafinha, mamá. ¡Qué gambeta, qué moña! Para acá y para allá, para un lado y para el otro. Y baila y zamba Brasil. Rafinha con las moñas, centro al medio, no pudo Neymar. Se movió todo el bloque de Corea hacia la izquierda. Y entró solito Vinicio por el segundo palo. Definió notable, coreografía mediante, con pasito de baile junto a Paquetá, Neymar y Rafinha. ¡Alegría en out! En fin, Brasil 1 con el 0. Sí, la verdad que fue un muy buen gol. A ver, Rafinha apiló gente por un lado, lo dejó a todos tirados, hizo lo que quiso. Mirá, acá la estamos viendo impresionante lo de Rafinha. Y luego con 3, 4 pases llega el desborde del lateral, mete la pelota al medio. Todos se van con los primeros que son Neymar y Richarlison. Atraen todas las marcas. Los 3 que estaban adentro del área, los 4 me animo a decir. Y le queda solo a Vinicius en el segundo palo que la frena, levanta la cabeza y la pone sutilmente contra el palo. Lo peor que le podía pasar a Corea. Recibir un gol temprano, 8 minutos, ya gana Brasil 1 a 0. Toda la emoción de la Copa del Mundo está en tuya y mía por El Espectador. Brasil le gana 1 a 0 a Corea del Sur con gol de Vinicius. Lo busca el segundo en Scratchy. Transmite El Espectador 810 AM. Transmitimos también por El Espectador.com barra en vivo para todo el mundo. Por el circuito Cori. Para todo el interior del país. Le va a pegar Neymar a esta pelota. Penal para Brasil, insisto, ya 12 minutos. Autoriza o no autoriza a Clemar Turpén. Dale, francés. Dos minutos estoy tirando, dale. Le va a pegar Neymar. ¿Sí o no? Viene Neymar. ¿Sí o no? Pronto, dale, muchacho. Neymar. Neymar. Carrera corta, Neymar. Gol. Gol. El de Brasil. Neymar. De penal, Brasil 2. Corea del Sur 0. Y ya le da para empezar a especular a Brasil. 2-0 en 12 minutos. A ver, la verdad que es muy sorprendente lo fácil que le entra a Corea. No le costó nada estos dos goles a Brasil. Va a 12 minutos, pero Brasil no está jugando ni a un 50% de lo que puede jugar. Hace 3-4 pases seguidos, 3 movimientos individuales. Y ya pisa el área de Corea. Si Corea no reajusta algo, se viene una catástrofe. Se viene una catarata de goles asesina. Toda la emoción de la Copa del Mundo está en tuya y vía por el espectador. Aguantame, Cholo. Mirá lo que hicieron. Aguantame, Cholo. Mirá el golazo que hizo Brasil. Gol. 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 No puedo ni gritarlo. Qué asco. Es una masacre. Qué asco. Gol de Brasil, Richarlison. A ver. La tenía Corea. Se durmió un segundo. La perdió. Y empezaron a... O sea... No puedo. Gol de Brasil. Y la verdad que, Juan, como quedate vos, quedamos todos. Es impresionante. En espacio reducido, en una baldosa, hacen tres toques. Que queda... Que con esos tres toques queda Richarlison mano a mano con el arquero para definirla. Es real lo que dice Juan. La tenía Corea. Presionó Brasil. Fue hacia adelante. Le tapó los receptores. En una baldosa hicieron dos toques. Y quedó Richarlison mano a mano. 3-0 en media hora. Prácticamente liquidada la clasificación de Brasil a cuarto de final. Toda la emoción de la Copa del Mundo está en tuya y mía por el espectador. Me imagino en el fondo. Ojo, para. Viene cuarto. Neymar para Vinny. Vinicius. Dentro del área. Vinny. La pichó. De Lucas Paqueta. Gol. Gol de Brasil. Lucas Paqueta. Paqueta, Corea. A comerse cuatro con Brasil. 4-0. Paqueta, 4-0. Impresionante. La verdad que ya hay una superioridad que es hasta difícil de analizar. Porque en realidad lo único que hay para decir es que Brasil le está pasando el trapo en todo momento a Corea. Y ojo, Corea con la pelota no lo hace más. Lo que pasa es que Brasil, esa es la situación, que acelera y que si tiene ganas va a ser cuatro más. Y esta jugada es Neymar por adentro. Le deja la banda a Vinicius. Vinicius desborda. Controla. La mete al medio con la derecha espectacular. Y la agarra de sobrepique Paqueta. Golazo. Otro golazo más. 4-0. 36 minutos, Juan. Pobre lo coreano. No la dejó ni picar Paqueta. La agarró de una y la puso contra el palo. Qué paliza. Pero es un funky. Es una cosa así. No sé. Yo qué sé a esta altura. 4-6. Qué locura. Cholo. Se le está cumpliendo el deseo. La emoción de la Copa del Mundo está en tuya y mía por el espectador. Qué disparate. 37 minutos. Brasil 4. Corea del Sur 0. Le va a entrar esta pelota a Corea del Sur. Ya tengo 30 minutos. Casi 31 del segundo tiempo. Llega Paik con el envío cerrado. Saca la defensa de Brasil. Hará el rebote. Golazo. Gol. Golazo de Corea del Sur. El recién ingresado. Kang In-Li. Osiu-ho Paik. Paik finalmente. El 8. El que le pegó fue Lee. Siu-ho Paik. El 8. Paik adentro para Corea del Sur. Golazo. La agarró de afuera del área. De primera. No. La mató primero. Y de sobre. Pique sí. La puso contra el palo. Alisson había volado un montón. En esta voló. Pero no llegó. Un tiro libre donde ejecuta Corea. La pone en el área. Casemiro la saca de cabeza del área. Y le queda de sobrepique al 8. Que la deja picar. Le mete un zurdazo contra el palo. Que es imposible de atajar. Tremendo golazo. De los más lindos que hemos visto en esta Copa del Mundo. Juan. Partido de golazos. 4-1. Y bueno. ¿Quién le quita la ilusión ahora a Corea? Toda la emoción de la Copa del Mundo está en tuya y mía por El Espectador. Yo.